La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Aún con discípulo, Luis Carlos López. La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Y desde aquellos años de olímpica alegría, tú no pasaste nunca de ser una doquina. Yo apenas soy un cero, viajas en automóvil, y yo por mi sendero, cabalgo en rocinante, sin humos de chofer. Y yo, cuando te encuentro, ¿con qué fusión te acojo? ¿Siempre andas por las calles más serio que un ser rojo? ¿Con una de las cáusticas sonrisas de Voltaire?